El Gobierno de Castilla-La Mancha va a duplicar las ayudas para la rehabilitación de viviendas unifamiliares y de bloques de prisos, ampliando los 29 millones ya disponibles de estas convocatorias correspondientes a los programas 3, 4 y 5 de los fondos Next Generation en 29 millones más. Así lo ha asegurado el consejero de Fomento, que ha mantenido una reunión con el presidente de la Federación de Empresas Constructoras de Castilla-La Mancha, Saturnino Gómez, y su secretario general, Manuel Carmona. Que vamos a poder ampliar en otros 29 millones de euros más las convocatorias en materia de rehabilitación a través de fondos europeos de aquí a que termine el año, para poder seguir dando respuesta a tantas y tantas familias que están aprovechando estos fondos europeos a través de los agentes rehabilitadores, de las empresas, de un sector de la construcción que está también tirando del carro del empleo, haciendo uso, aprovechando unos fondos europeos que no se pueden perder. Nacho Hernando ha asegurado que para el programa 10.000 de construcción de vivienda para destinarla a alquiler asequible a familias, trabajadoras y jóvenes, se han recibido 42 millones. 42 millones de euros que hemos recibido y que estamos ya en procedimientos de licitación para poder otorgar esas ayudas vinculadas a la enajenación de determinados suelos en las principales zonas donde detectamos que hay un mercado de alquiler más tensionado. Es decir, habrán visto ustedes que tenemos una iniciativa de forma conjunta con el Ayuntamiento de Guadalajara y que también lo tenemos aquí en la ciudad de Toredo, concretamente en el polígono.